Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un tip para poder mejorar la calidad de sus fotos Si tienen un Sony Ericsson Xperia, de esto se prácticamente está plano Se dan cuenta, miren, aquí está prácticamente al mismo nivel el lente que la cubierta Esto provoca que se vaya rayando y ya después sus fotos ya no salen tan nítidas Ya se limpió con este gel de limpieza de celulares y aún así no queda ¿Por qué? Porque se observa prácticamente ya rayado el lente Entonces, no sé si la cámara lo aprecie Ahí se ven unas pequeñas rayaduras, todo el lente prácticamente Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un poco de pasta dental Un poco, nada más ¿Qué vamos a hacer? Vamos a frotarlo sobre el lente ¿Qué es lo que va a hacer esto? Este tiene pequeños abrasivos Que van a ayudar a limpiar O a disminuir esas pequeñas rayaduras Vamos a aplicarlo así En movimientos circulares Aplicando un poco de presión Nos podemos apoyar de un poco un algodón Para continuar Detallamos, detallamos Esperando a que esos pequeños rayones desaparezcan Este truco es muy usado también para las cubiertas de los teléfonos De los... ¿Cómo se llaman? De los relojes, de pulsera Ahora ya... Estoy viendo que ya... Sí le limpió Vamos a poner un poco de... Una gotita de agua podría ser, ¿no? Pero aprovechando que tenemos este gelimpiador Y limpiamos toda la carcasa de una vez De hecho tomé unas fotografías antes de... De hacer este procedimiento Voy a... Microfibra O con la misma fibra que tenemos aquí Y puedo observar que... Efectivamente ya quedó más... Le quito los rayones que tenía Los rayones en las fotografías salen como... Como si tuviera grasa en el lente Como si fuera grasoso el lente De hecho aquí también tiene unas rayaduras Vamos a aplicarla Aquí también Vamos a ver si también le quito los rayones Y... El celular es una Xperia Z2 Mmm... No, no, le disminuyó Pero bueno El celular es una Xperia Z2 Que pues... Como está a la misma altura El lente que... Que la carcasa Si lo pones así de cabeza Se va rayando poco a poco Y bueno Creo que... No sé si observan ya la diferencia No sé si se observan Ahorita voy a tomar una fotografía A ver si ya... Si ya quedó Yo aquí si aprecio... Ya mejor el lente Todavía tiene una que otra rayon Pero ya están más profundos Aunque... Creo que... Creo que si ya quedó También la tapita le falla a este No cierra Se abre solito Ya no es contra agua Vamos a tomar una fotografía Como... La tomé Y... Regresamos Bueno Ya aquí... Tomamos las fotos Ya... Puedo ver más claramente En la pantalla Que se ve mejor Ahora veremos la... Pondré un comparativo Entre la... Como estaba antes Y como se ve ahora Así que bueno Este fue el consejo De usar pasta dental Para limpiar los... Las lentes De hecho miren A ver Aquí también Se ve que está rayado En este pedazo Ah... ¿Cómo evitar Que ya no se vuelva a rayar? Muy sencillo Con un poco de silicón frío Le pueden poner aquí Aquí así Unas rayitas verticales ¿Para qué? Porque si lo ponen de ese lado Ya el silicón frío Va a ser una como... Una... Una barrera ¿No? Aquí así a los lados Se los ponen O así Le ponen un cuadrito Si quieren O un circulito Y listo Ya no... No les rayaría Su lente Y además Como al ser silicón frío Pues se vuelve a... Se quita muy fácilmente Vamos a... Aplicar lo mismo Este tiene una protección De... Cristal aparte Así que... Tiene Gorilla Glass No sé por qué Se lo pusieron Pero... Ya ven la gente ¿No? Que siempre quiere Proteger sus cosas Cuando no las requieren No más gasta su dinero Pero bueno Ya ven Como si quita los... Las rayaduras Esta cosa mágica Que es la pasta dental Con sus abrasivos Imaginen si eso hace En una pantalla Que nos hará Nuestros dientes ¿No? Bien Listo Vamos a... Vamos a... A quitarlo Otra gotita Para... Limpiarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Listo Esto... Si puede apreciar Ya desapareció Esas rayaduras Que tenía Igual de este lado Ya desapareció Y quedó Más que nuevo Y con un olor fresco A menta Como lo ven Bueno Gracias por ver este video No se les olvide Suscribirse Este... Dele manita arriba Compártanlo con sus amigos Para que tengan su consejo De cómo limpiar teléfonos Lo pueden hacer en su casa Si dan cuenta Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver este video ¡Gracias! Tlegí a espálido Teлись Unido 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 Unido